Música Sabéis que me gustan las reviews exhaustivas y detalladas, pero creo que esta vez tengo que darnos las primeras impresiones. Esta es la primera bajada con los Rossignol Giro Elite Long Turn. Increíble. De lado a lado de la pista, en el primero la tenía durita, perfecta. No los he querido apretar mucho porque es verdad que hay algunas hierbas por la pista y no quería pillar una piedra a mitad de giro y salir volando, entonces iba con un poco de cuidado, no iba a tope, pero sí que iba intentando tumbar y apretar centrado en el esquí exterior. Ya he visto que van de lujo. Sobre todo lo que he notado es que cuando apretaba un poquito más de la cuenta y me venía un poco arriba, me lanzaban al siguiente giro, pero tienen un agarre increíble. O sea, me he notado segurísimo todo el rato. Solo tenía las dudas de eso, de encontrarme de repente una piedra o algo que de verdad me cortara la bajada. Pero vamos, primera bajada increíble. Creo que estos esquís me van a gustar. Les tenía un poco de miedo al radio de giro largo, pero creo que van a ser muy buenos esquís. Pues bueno, me hubiera gustado grabar el resto de la review en la nieve, pero se fue poniendo el día muy oscuro y se nos acabó la nieve en el sistema central un poco de golpe, así que no he tenido oportunidad de volver a usarlo, pero bueno, ese día sí que pude probarlo a fondo. Estuve intentando recuperar toda mi técnica para exprimir el esquí al máximo, ayudado del carp. No solo buscando angular mucho, sino trabajando un movimiento vertical más progresivo en vez de brusco, también con el cabeceo de peso adelante y peso atrás al final de los giros para desencadenar el siguiente. Bueno, que llegué prácticamente a mi tope de esquí Q según carp con 152, pero bueno, con varias bajadas con niveles muy altos y valores bastante constantes, con la sensación de estar bajando bien técnicamente. Y me di cuenta de que este es un esquí que tiene como dos modos. Si lo metes en el canto y vas rápido, vas a hacer giros de radio medio y grande muy muy seguro porque tienen un agarre excelente. Es dura torsión y te da esa sensación de ir sobre raíles enseguida. Pero cuando lo aprietas de verdad y vas donde tienes que ir, puedes convertir ese radio 18 teórico que tiene, en 1.77 al menos, que es el modelo que yo he probado, en giros mucho más cerrados y más explosivos. Yo siempre he preferido esquís DSL o, bueno, radio corto en general para pistear, porque no suelo poder esquiar entre semana y, en fin, después hay mucha gente por pista y no me gusta ir muy rápido cuando hay mucha gente. Pero es que con el giro LT la sensación es que no hace falta ir tan rápido como yo pensaba para unos esquís de este tipo. La pista estadio de Valdesquí no es súper ancha y no necesitaba mucho más de la mitad para enlazar giras redondos, completos y carbeados. Además, cuando me cruzaba con mucha gente me ponía a hacer giros cortos sin mucho problema. Y eso que son un poco pesados, incluso el modelo sin placa, que es el que yo probé, el modelo Connect, pesa 2 con 3 kilos cada esquí. Y aún así pivotan y se mueven muy fácilmente derrapando. La cosa es que, a pesar de ser un esquí pistero con 71 de patín, tiene un poquito de rocker. Casi no se aprecia, pero facilita mucho las cosas y evita muchísimos enganchones. En todo el día, y mira que acabé con nieve ya bastante suelta, primavera casi, no tuve ni un amago de enganchón de la espátula. Y en un esquí pistero, una espátula tan sobredimensionada como son 121 milímetros, pues es raro. Es que la construcción del esquí está muy bien hecha. Y bueno, ya para ir acabando, ¿a quién le recomiendo este esquí? Pues bueno, a un esquiador de nivel alto, que sea capaz de hacer giros conducidos largos y cortos, con una técnica sólida, y que le guste ir razonablemente rápido, buscando sensaciones de velocidad, de fuerzas G en los giros. Y sobre todo, que quiera un esquí para esos días de pista, con nieve pisada, dura, compacta, que quiera ir fuerte. En cuanto a las medidas recomendadas, yo probé el de 1,77 y mido 1,80 y creo que es lo adecuado. Que llevéis vuestra altura o menos 5 centímetros, no mucho más largos para este modelo, creo que es lo correcto. Si os ha servido ayuda a este review, podéis dejar un like o suscribiros al canal, que ayuda bastante. Y si tenéis alguna duda extra que no haya mencionado, dejádmela en comentarios y os responderé encantado. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.